Ya, te grabandote. Dale. Ya esta hecha una gusa allá. Yo le mandale el video allá. Después de esta noche. Mira, 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 mira. Cuando te lo echas comida, mira como viene. Mira, mira, mira. Ahí está. ¿Se pueden ver? Sí. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira mira. Mira, mira, mira. Eh, eh. Mira, mira, mira como está. Ese invita aquí. ¡Se asustó! Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Se han visto aquí? Oh, mira cómo está. Aquí. Gracias.